Lo primero, limpiar el cutis con la espuma limpiadora de Kosei. Y después, dos noches a la semana, utilizar el peeling despegmentante de Mela Expert. Es un peeling bastante fuerte, por lo que se recomienda su uso como máximo dos veces a la semana. Como podéis ver, su tono es amarillento. Su olor es bastante fuerte. Después, cada noche, debéis utilizar la crema despegmentante de Mela Expert, en esa zona que queréis tratar. Que puede ser el rostro, el cuello, las manos. Las manos es muy importante porque se nota mucho la edad. A la mañana siguiente, os recomiendo utilizar estos serums. Por supuesto, no puede faltar la vitamina C, el C-Ox de Kosei, fundamental para iluminar toda la piel. Y este es Matrix 3D, uno de mis serums favoritos de Kosei. Está formado por péptidos, que favorecen la formación de colágeno y ácido hialurónico. Después de los serums, otra vez, de nuevo, aplicarnos la crema despegmentante Mela Expert. Y una vez que ésta se seca, no os olvidéis nunca de la protección solar. Así que ya sabéis, si buscáis un tratamiento despegmentante, Mela Expert de Kosei. Mela Expert de Kosei